... Bueno gente, acá fíjense que este derrumbe pasó la segunda semana de diciembre, yo puedo ver que hay grietas en las paredes, se pueden notar prácticamente acá esta profundidad genera que con el tiempo todo esto vaya a ceder, no se lo provee no se prevé, perdón que sea bastante pronto este bloque lo conocemos porque tiene muchísimo calcio, estaba arriba un sábado perdón, estaba arriba, un día lunes ya estaba acá básicamente cayó y es lo que generó todo este derrumbe en los paredes vamos a cruzar como les dije, cierta cantidad y después vamos cambiando y me esperan allá en el bloque grande donde dejé las cosas para hacer fotos tranquilos y demás, ¿les parece? Cuidado con las manos así fíjense ¿algio? ¿algo vamos a ir ¿por qué? quí Gracias. 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 ¡Cuidado ahí! ¡Vamos! ¡No tiene nada!